¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, un gusto poder saludarlos una vez más acá en la Radio Puente Alto, conversando con diferentes personas que hacen un trabajo social, cultural, espiritual, un aporte a la cultura, a la salud de la comunidad de hoy. Le hemos brindado este espacio debido al tiempo que tienen estas personas para poder hablar de una casa que se llama Casa Holística y que queda en la comuna de Pirque. Vamos a dar la bienvenida a las personas que estén ahí y la persona que está en la Casa Holística, por favor preséntese y hablemos un poquito de su trabajo. Hola, buenas noches, soy Daniela Martínez, fundadora de Casa Holística de Pirque. Casa Holística de Pirque se la fundé en el año 2016. Bueno, mucho antes de comenzar con Casa Holística, me realicé terapias con excelentes resultados a nivel emocional y familiar. Cuando tomé la decisión de crear este espacio fue con la idea de ayudar y contener a las personas que solicitan nuestra ayuda. Entonces formó Casa Holística de Pirque, comenzamos a entregar lo mejor como equipo. Comencé a tomar talleres, cursos para explicarle y para comentarle a nuestros pacientes cuáles eran los servicios que nosotros entregamos y para entregar mayor información al respecto. Nuestro equipo de terapeutas es un equipo de gran nivel, son profesionales al tomar nuestros pacientes. Hemos tenido excelentes resultados y nuestra ayuda ahora en estos tiempos, bueno, donde hemos enfrentado crisis social, más pandemia, donde tenemos tantos problemas emocionales debido a todo lo que nos ha tocado vivir, el enfoque de Casa Holística es ayudar a todas estas personas con problemas. Nosotros estamos ubicados en Ramón Suercasó, 164, a la entrada de Pirque, al costado del registro civil. Es un espacio donde tenemos estacionamiento, un muy lindo lugar, es muy acogedor, es donde está también, hay otros espacios donde está la mielería de Pirque, el altar de Pirque, o sea, somos bien diversos. Y está justamente Casa Holística de Pirque. El enfoque de Casa Holística de Pirque es brindar bienestar a las personas. Si bien es cierto, necesitamos ingresos para mantener el espacio y al equipo de terapeuta, también estamos enfocados al servicio de la comunidad. Por tanto, entregamos terapias a precios accesibles y en ocasiones también sin costo para nuestros pacientes. Eso es más o menos como la idea en general. Qué importante lo que tú nos estás comentando acá de parte de Marcela Pablaza, te manda un gran saludo, te dice qué bueno lo que están conversando ahora en la radio. Juanca, tú me podrías decir lo que significa la palabra holística, quisiéramos entenderlo, y por qué estas terapias son tan relevantes para la comunidad. Sería importante que las otras personas que yo veo acá también se puedan sumar y hablar un poquito de lo que están aportando, ¿qué te parece? Adelante, por favor. Mira, holístico significa cuerpo y alma, integral. Trabajamos la parte física, emocional, es cuerpo y alma. Es todo un conjunto, es integral el tema. Qué bonito. ¿Qué más tenemos por ahí? Veo a María Alicia. Buenas noches, María Alicia. Gusto saludarte. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy María Alicia Saavedra, vivo acá en Pirque. Yo estoy con una terapia que se llama biomagnetismo, masaje, masaje con piedras calientes, pero me enfoco mucho en el tema de biomagnetismo, porque es una terapia que ayuda mucho, va directamente a la causa de la enfermedad, que trabajando con imanes terapéuticos, es capaz de equilibrar al casi un 100% a la persona. Hoy en día, con el tema del COVID, tenemos una patología que puede incluso hasta destruir los órganos de nuestro cuerpo. Biomagnetismo trabaja directamente hacia los patógenos que provocan esta enfermedad, evitando todo esto. Así que es un tema largo y tendido para poder explicarlo, que es muy bonito. Bueno, Juan Carlos. Juan Carlos, déjame. Yo, Daniela, de Casa Holística. Déjame comentarte que María Alicia Saavedra es terapeuta de Casa Holística de Pirque. Ella forma parte de nuestro equipo. Es una persona con mucho conocimiento. Aquí me llegan más preguntas, te voy a mandar una pregunta que te llegó María Alicia, mientras seguimos abordando la conversación con las personas que vienen a continuación. De parte de Florentino Millar, un gran amigo que está siguiendo, me está escuchando a través del Canal 2 de la Radio Puente Alto. ¿Qué tipo de dolencia puede ayudar a reducir el biomagnetismo y en qué se basa específicamente? Tú alguna vez hablaste, Juan Carlos, en la radio del par biomagnético. ¿Tiene que ver con lo mismo? Adelante, por favor, María Alicia. Bueno, las dolencias es un número de números, de nombres de dolencias que en la patología natural dicen de artrosis, artritis, etc. Nosotros trabajamos más que nada en lo que provoca esta dolencia. Trabajamos sobre lo que son los patógenos, las bacterias, los virus, los parásitos que causan este daño. Ese es el punto como más presente en lo que es el biomagnetismo. El biomagnetismo trabaja con par biomagnético, magnetoterapia, limpieza de médula, que todas estas formas se evocan prácticamente en eso, en ir directamente a qué bacterias es la que está provocando el daño. Correcto. Interesante. Oye, también tenemos a Javier por ahí. La impresión que le apellido es Faría, ¿verdad? Javier, si estás por ahí, buenas noches. Bienvenido a la Radio Puente Alto a compartir con nosotros un grato momento. Te damos la más cordial de la bienvenida aquí a la Radio Puente Alto. Justo se nos cae Javier, que está también Alejandro. Si no, seguimos con Giselle. Giselle, buenas noches. Bienvenida acá a la Radio Puente Alto a compartir un grato momento. Y bueno, mientras ustedes conversan, trato también de acompañar un poco la conversación con un poquito de mi teclado. Así que a que sea más entretenido y más cercano. Adelante, Giselle, cuéntanos cuál es tu participación en la casa holística de Pirke. ¿Activa tu micrófono, mamá? No la escuchamos, no la escuchamos. Desactivamos. Ahí sí, ahora está activada, listo. Buenas noches, Giselle, bienvenida. ¿Cuál es tu participación en Casa Holística de Pirke? No se escucha. No se escucha, ya, espérame, déjame revisarla, déjame revisarla. Déjame revisarla, déjame revisarla. No se escucha, ya, espérame revisarla. No se escucha, ya, espérame revisarla. Alejandro y Anati, ya están bien tan agregados. Hola, Giselle. Soy Giselle, adelante, comentanos. ¿Cuál es tu participación? Sí, adelante, por favor. Hola, mira, bueno, como la compañera acá, yo también formo parte de esta gran Casa Holística de Pirke como terapeuta en hipnosis. Ya, nosotros, esta es una técnica muy sencilla, muy simple, que llega al fondo de la mente subconsciente para poder mejorar patrones. Si quieres tener éxito, te puedo ayudar con mensajes de sugestión para que podamos ampliar todo este registro y no tener que esforzarnos por tener algo. La verdad que la técnica de hipnosis es eso, que los mensajes lleguen directo a la mente subconsciente ayudando a potenciar cada conducta que quiera mejorar un paciente. Ya sea así de ansiedad, de crisis de pánico, ya puede ser simplemente tener una baja autoestima. Al tener una hipnosis, puedo aumentar tu autoestima. Entonces, podemos ayudar así a muchas personas a poder sanar. ¿Y esto está validado científicamente? Me preguntan por aquí. ¿Tiene alguna base, estudio? Me imagino que sí. Coméntanos. Sí, mira, bases y estudios sí tiene, pero lamentablemente, como todas las terapias holísticas, no están avaladas científicamente. Pero esto se usa hace años y siglos en la terapia de hipnosis. Y la verdad, si uno se da cuenta, todo es hipnosis en la vida. Si ven, es cierto, un programa de televisión, por decir alguno, no sé, un mensaje de Coca-Cola, es tan repetitivo que ya están llegando a las mentes de cada una de las personas. Entonces, la hipnosis forma parte de la vida diaria de cada uno de nosotros y sin darnos cuenta. Entiendo. Ahora, ¿en qué aplicaciones prácticas podríamos orientar este tipo de terapia que tú estás haciendo? Porque se me ocurre, se pueden aplicar en temas relacionados con el abuso y consumo de droga, drogadicción, hablándolo correctamente. Yo como educador, que me interesa mucho el tema de los niños que tienen la autoestima disminuida, mujeres con las cuales yo trabajo que han sido maltratadas físicas y psicológicamente. Bueno, ¿podemos trabajar con eso? ¿Y qué metodología utilizas tú para esto? Claro, absolutamente. Pero también tenemos que tener claro que el consumo de alcohol y de drogas es algo que está muy enrealizado, por decirlo así, está en la raíz de la persona. Todo lo que es adicciones, nosotros lo que hace la hipnosis es a vivir y a convivir con ese tipo de adicción. Es una adicción siempre, siempre en la vida presente. Pero la hipnosis ayuda a tener mejor herramienta para poder que el consumo de la vida presente. Y también estamos acá con Javier, a quien acabo de incorporar la conversación. Muy buenas noches, Javier. Bienvenido a la Radio Puente Alto. Bienvenido, me imagino que eres parte del staff de Casa Holística aquí en Pirque. Coméntanos cuál es tu trabajo, qué es lo que haces, cuál es tu aporte a la humanidad como terapeuta. Hola, Virac. Buenas noches. Soy Javier Parías, que es la Universidad de Casa Holística. Agua daba, flor de Bach, reiki y baño y masaje de cuenco. ¿Nos podrías contar a grandes rasgos de qué se trata esto de las flores de Bach y cómo podemos aportar a la comunidad, a las personas? Las flores de Bach sirven para gente que esté rancelada, rusismo, crisis de pánico, angustia. Oye, Javier, ya que estás ahí, las flores de Bach son muy conocidas a nivel mundial y obviamente tienen mucha fuerza. O sea, yo conozco a muchos niños de los colores de Bach se que toman, por ejemplo, el rasparé, me dio algo para estar como más tranquilo. Pero háblanos desde el punto de vista de un terapeuta. ¿Qué te fijas tú para estar en la persona que se necesita tal o cual? ¿Me escuchas? Sí, te estamos escuchando. ¿Qué es lo que hace Javier para decir ya a tal niño o tal persona les vamos a dar y recomendar tal flores de Bach? Claro, en este caso con las flores trabajamos con una tarjetita. ¿Ya? Ya, ahí se le va un poco la señal a Javier. Bueno, estamos en vivo, chiquillos, y esto es algo importante para todos. Yo mañana en la mañana me estoy repitiendo esta entrevista al aire en nuestro programa, en el matinal. Javier, se te fue la señal. Le voy a pedir a la señorita de la Casa Holística que si nos puede repetir la dirección, la ubicación real, las formas de contacto con Casa Holística y repetir un poquito las terapias. Mira, tenemos distintos tipos de terapias. O sea, adaba, reiki, hipnosis, masajes, biomagnetismo, limpieza de médula, canalización, tenemos constelaciones familiares, registros, o sea, somos muy, tenemos muchas terapias. Incluso tenemos psicólogos clínicos también. Entonces, la ubicación de Casa Holística es Ramón Subercasó 164. Nos pueden ubicar por redes sociales como Casa Holística Pirque o al contacto más 569-90025-165. Nosotros estamos atendiendo de martes a sábado y tenemos también unas jornadas de terapias rebajadas. Todo julio y agosto, los días sábados, tenemos unas terapias rebajadas. Tenemos masaje, limpieza de médula, adaba, que es un trabajo en el campo energético Tenemos también una terapia angelical, que es donde se trabaja con ángeles y arcángeles y por supuesto con nuestra gran colaboradora Giselle con hipnosis. Entonces, eso por la ayuda de la comunidad lo estamos haciendo a precios súper accesibles hasta fines de agosto. También tenemos terapias grupales que vamos a estar publicando, que son hipnosis grupales, donde también se entrega la energía reiki, se hacen descargas energéticas a costos súper bajos. La idea de nosotros, como te decía al comienzo, es ayudar a la comunidad. También en algunas ocasiones entregamos terapias gratuitas. La idea es ayudar. ¿Tiene algún contacto, algún contacto, algún contacto donde las personas nos puedan seguir? Instagram, casa holística de Pirke y Face también. Contacto más 569-90025-165 Y, oye Juan Carlos, hay que, y no sé si tienes mucho tiempo, pero en una reunión con el equipo de terapeutas, igual somos muchos terapeutas, estamos, creo que somos 15 terapeutas, estamos regalando algunas terapeutas, ¿no? Estamos regalando algunas terapeutas. Estupendo, maravilloso. Y tú las puedes estudiar. Me parece muy bien. Tú ve las cosas de los llamados, mira, tendremos tres ádavas, que es un trabajo en el campo energético, tenemos una terapia angelical, un masaje descontracturante y un masaje champi. Entonces, la idea es que tú veas como la forma más correcta de sortearlos. Yo mañana los voy a publicar, me mandan algún flyer, y yo los publico para que la comunidad empiece a participar por ellas. ¿Te parece bien? Oye, me quedaron alguna, un mensaje final de parte acá de la María Alicia, que encontré muy interesante su terapia, aquí la gente le encantó, el magnetismo, que es muy positivo. Me gustaría que tú le mandaras un saludo a la comunidad. Mira, hablar con tres o cuatro personas al mismo tiempo es muy complejo, porque le quita el foco a uno para dárselo a otro, pero la idea era hoy día acercarnos, en vista del tiempo de cada uno de nosotros, y al mismo tiempo ser un aporte a la comunidad. María Alicia, me gustaría que le mandaras un saludo a la comunidad, a la gente que nos va a seguir, que nos está siguiendo, y que va a revisar esta conversación en el futuro, sobre los beneficios del biomagnetismo. Brevemente, por favor. Sí, un saludo grande a todos los oyentes. Recomendarles mucho lo que es la terapia de biomagnetismo. Nosotros tratamos de ver, de equilibrar el pH para que el cuerpo nuestro esté en una armonía casi perfecta para tener una muy buena calidad de vida. Eso. Muchas gracias, María Alicia. Se nota tú aquí a la distancia, yo viví una jornada súper larga, estoy tremendamente agotado, pero lo que puedo captar a la distancia de tu energía es muy linda, es un ser muy de luz, muy brillante, y eso es muy bonito. Yo te agradezco haberte conocido. Javier, Javier, yo sé que estás ahí nuevamente. Mándale un saludo a la comunidad y a los amigos, y disculpa el poco tiempo que te asigné, pero adelante, por favor, mándale un saludo y recuérdale tu terapia del centro holístico, casa holística de Pirca. ¿Se escucha? Dale nomás. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Dale! Parece que se repite en el audífono de alguien. Dale, dale nomás, Javier. Ahí sí. Habla, habla, saluda a la comunidad. Vamos, Javier, que estamos en vivo. ¿Ahora sí se escucha bien? Sí. Tu mensaje final para los amigos. Saluda a toda la gente que nos está viendo y dejaros a todos invitados para que vayan a casa holística de Pirca. Ahí nos vamos a atender súper bien. Hay un grupo de terapeutas comprometidos con los pacientes. Así que están todos invitados. Y tenemos muchos terapeutas ustedes también. Así que están todos invitados a casa holística de Pirca. Estamos sobre escaseos 164. Y vayan. Ahí nos vamos a estar esperando todos. Muchas gracias, Javier. Oye, había una persona al lado que no alcancé a saludar y lo acabo de incorporar a la señal. Su nombre es Alejandro. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Para no dejarte fuera de la conversación. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta transmisión por streaming. Bueno, Alejandro. Cuéntanos qué es lo que haces tú. Hácelos un saludo a la comunidad. Invítalos a que vayan a conocer tus terapias. Bueno, están todos cordialmente invitados. Yo soy terapeuta en varias disciplinas. En biomagnetismo, en limpieza energética, sanaciones con cruz de An, reiki, sanación chamánica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las que más me gusta es el Hoponopono. Que es una técnica que te permite sanar memorias del pasado que vienen desde el vientre materno o inclusive desde vidas anteriores. Y a través de esta técnica tú puedes mejorar situaciones que te están afectando en el presente. Y a Hoponopono no le interesa qué pasó antes, solamente lo sana y lo libera. Y es una técnica de amor, de auto-amor. Qué lindo. Que en el fondo te permitirá sanar y evolucionar tu alma. Y obviamente mejorar tu vida presente. Qué bonito. Están todos invitados a estos talleres. Son talleres de autosanación. Porque en el fondo lo que busca Hoponopono es que puedas tú encontrar tu poder sanador. En el fondo nosotros somos organismos perfectos. Que no debiéramos enfermarnos, debiéramos pasarla bien, debiéramos ser exitosos. Pero nosotros no auto-voiquiteamos. Y a través de esta técnica nos permite limpiar ciertos ripios que traemos arrastrando y tener una mejor vida. Todos somos llamados a ser felices. Así que están todos cordialmente invitados a Casa Holística, que es un lugar de recogimiento y de sanación y de equilibrio cuerpo, mente y alma. que es lo que necesitamos. Y que es lo que necesita la comunidad en general para poder mejorar. A través de Hoponopono también nos invita a hacernos responsables de nuestra vida. Así que eso. Muchas gracias por tu tiempo y la gentileza. Gracias chiquillos, ha sido un gusto. Después compartan esta conversación, esta entrevista. Y esperamos en el futuro próximo seguir promoviéndonos y dándonos a conocer, pero aportando un tema a la vez para que la comunidad diga ya, vamos a hablar de biomagnetismo. Ya, después vamos a hablar de Holopono, después vamos a hablar de Reiki, después de Bach, etc. Ya, para que sea más ordenadito y para que podamos disfrutar de un tema a la vez. Así que muchas, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Casa Holística de Pirque. Gracias, Juan Carlos. Que el Padre de la Universidad nos tiene de luz a todos, ¿ya? Igual a ti, Juan Carlos. Te esperamos en Casa Holística. Te vamos a regalar un día de ahí. Con unos regalitos. Que estén bien. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, comunidad. Gracias, auditores. Que estén bien. Buenas noches. Ahí estaban los buenos amigos de la Casa Holística de Pirque. Muy simpáticos, muy agradables. Personas con un gran corazón y con mucho deseo de querer apoyar y aportar a la comunidad en general. Gracias. Gracias. Gracias.